hola hola cómo están bueno en esta oportunidad les presento una rosa que había encontrado en un viaje en paraguay el año pasado si mal no recuerdo es una rosa que presenta un color muy particular un color naranja muy fuerte este rosal no estaba identificado por lo que no sé cómo se llama el color es magnífico es muy bonito el color tiene un perfume suave no es muy fuerte el perfume no es tan fuerte como el color pero este tono naranja me encanta muy linda el color otra vista del cantero miren qué bonito que se ve el color es magnífico la parte de abajo tiene como toques amarillos muy bonito es una rosa de corte tamaño mediano posee aguijones aculios como quieran decirlo o espinas hojas de 5 foliolos ya la tocó esto lo que ven acá antes que me critiquen porque siempre hay alguien que me critica esto es este este es la misma cortadora por eso es que está cortado por partes bueno es por la vispa y la vispa no se come las hojas lo utilizo para hacer nidos entonces este por eso la vispa va y viene va y igual simplemente solamente este no le produce ningún tipo de enfermedad a la planta ni no hay ningún daño más allá del estético bueno espero que les guste lo disfruten como yo estoy disfrutando denle like si quieren suscríbanse es gratis y nos vemos en un próximo vídeo chau chau